Esto es lo importante de No Pasa Nada, un programa donde resumimos las noticias y hablamos de temas que tal vez no van a haber en todo lado. Yo soy Pietro Cercone y hoy nuestra historia principal es la caída de Kabul. Para ver el resumen de lo más importante de la semana y contexto sobre la situación de Afganistán anterior a esto, hoy tenemos dos videos extra. Ahora, sobre Kabul. Yo sé, yo sé que para nosotros que estamos en otra parte del mundo, todo esto puede parecer increíblemente distante, imposible y hasta innecesariamente abrumador. Pero lo que está pasando en Afganistán marca el colapso del conflicto más largo, costoso y significativo del occidente y que hemos conocido básicamente en todas nuestras vidas. Y por encima, si se nos hace tan imposible ver más allá de nuestras propias narices, sepan que las consecuencias del final de esta guerra van a repercutir alrededor del mundo. Hoy, después de más de dos décadas, trillones de dólares, la muerte de 75 mil fuerzas afganistas, 47 mil ciudadanos, 51 mil talibanes, 5 mil 900 fuerzas estadounidenses y decenas de periodistas, diplomáticos y equipo médico, el grupo terrorista fundamentalista musulmán y extremista talibán controla el país de Afganistán. Dejando atrás lo que probablemente serán enormes olas de refugiados a una población a la merced de un grupo que no conoce los derechos humanos y un gobierno terrorista armado con lo que está entre los mejores armamentos militares de todo el planeta. Un final incongruente para una aún más incongruente guerra. Comencemos. Como siempre, recuerden darle like, suscribirse si no lo han hecho o seguirnos y que si quieren ver más contenido y apoyar al canal, vayan a patreon.com slash no pasa nada oficial, que es la mejor manera de apoyar y asegurarse que sigamos haciendo lo que hacemos. Entonces, primero, comencemos con lo que está pasando en este momento y después pueden ir a ver el contexto. En este momento, Estados Unidos y varios otros países que ocuparon Afganistán por las últimas dos décadas han comenzado su retirada del país y ahora se encuentran trabajando por extraer a diplomáticos, personal, colaboradores y hasta ciudadanos afganis que han acudido a refugio y asilo tras la toma del país por las fuerzas talibán. Algunas de las tomas sobre este proceso le han dado la vuelta al mundo, con imágenes de bebés siendo puestos por encima de muros, personas literalmente guindadas de aviones en el intento desesperado y frustrado por querer salir del país. La situación ya era delicada, pero hoy empeoró. Para cuando estamos grabando este video, oficialmente se han reportado dos explosiones en Kabul, en el aeropuerto y un hotel en su cercanía. El Pentágono confirmó que han habido muertes tanto de civiles afganis como estadounidenses. Todavía no se sabe mucho, pero algunos reportes nos indican que fueron dos bombarderos suicidas. Pero vamos para atrás y hablemos de cómo llegamos a este punto en el que los talibanes retomaron, sí, retomaron la ciudad de Kabul. Así como todas las otras ciudades principales de Afganistán y hoy llegaron a controlar el país. En febrero del 2020, Donald Trump hace una de las pocas cosas con las que ha estado de acuerdo y estoy dispuesto a darle crédito y comienza un proceso de paz con las fuerzas talibanas, en el cual acuerdan que para el primero de mayo de ese año Estados Unidos saldría del país. Esto se atrasa y eventualmente Biden hereda el plan y reconfigura el plan para plantarse una salida para el 31 de agosto. En lo que las fuerzas estadounidenses comienzan su retiro, los talibanes lanzan una ofensiva en contra de las fuerzas nacionales afganas, una ofensiva en la cual no se encuentran con básicamente ninguna resistencia. Un excelente medio, The Long World Journal, nos da esta animación en la que podemos ver qué tan exageradamente rápido toman el país. Ellos inician su ofensiva en octubre del 2020, pero no es hasta julio de este año que comienzan a acelerar su avance y para el 14 de agosto ya tenían todo Afganistán capturado. Nadie, literalmente nadie, se pudo haber esperado que este sería el caso. Básicamente, de la noche a la mañana, la vida de miles de militares, dos décadas de presencia en un país, trillones de dólares en operaciones, entrenamiento y apoyo, todo a la basura. El supuesto ejército afgani y el gobierno afgano, lo pongo entre comillas porque cuesta tomárselo en serio, fueron tan incompetentes, débiles y corruptos que en menos de dos semanas dejaron que el país se doblegara ante una fuerza terrorista, entregándoles equipo, armas, bases, vehículos, todo, todo lo que se les dio para intentar mantener una nación estable. Lo que en mi opinión evidencia la enorme mentira que se le contó al mundo. Una mentira de dos décadas en la cual vimos una guerra que parecía ser interminable, una que pasó por Bush, Obama y Trump y que nunca estuvo siquiera cerca de crear estabilidad, un gobierno democrático o una fuerza militar que pudiese realmente operar por sí sola. En vez, lo que vimos fue el complejo industrial de guerra a vender cientos de millones de dólares por una causa imposible que solo dejó una cleptocracia en Afganistán que ya dio su retirada y dejó sus bolsillos llenos. Para ponerlo en perspectiva, el plan marcial, el que se usó para reconstruir el este de Europa después de su masiva destrucción en la Segunda Guerra Mundial, fue menos que lo que se gastó en intentar estabilizar Afganistán para que en 14 días todo se desvaneciera. Y a ver, para los que ven lo importante frecuentemente, saben que yo no soy el más fan de Biden, pero a ver, hay que darle crédito. ¿Pudo haber hecho las cosas diferentes? Sí. ¿Que los colaboradores pueden ser tratados mejores? Sí. ¿Que los exiliados tienen que ser exiliados más rápido? Sí. Pero era necesario salir de esta situación. El país calapsó en 14 días. ¿Qué diferencia hubiese hecho tres meses más, cinco meses más, cinco años más? Aquí cito a Biden y su increíble discurso. Entonces, ¿qué pasó? Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano se derrumbó a veces sin intentar luchar. En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada reenforzaron que poner fin a la participación militar estadounidense en Afganistán ahora era la decisión correcta. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Gastamos más de un billón de dólares, entrenamos y equipamos a fuerza militar afgana de unos 300 mil efectivos. Increíblemente bien equipada. Una fuerza mayor en tamaño que las fuerzas armadas de muchos de nuestros aliados en la OTAN. Le dimos todas las herramientas que podían necesitar. Pagamos sus salarios. Proporcionamos el mantenimiento de sus fuerzas aéreas. Algo que los talibanes no tienen. Los talibanes no tienen fuerza aérea. Brindamos apoyo aéreo cercano. Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. Lo que no pudimos brindarles fue la voluntad de luchar por ese futuro. Ya hoy el presidente afgano Ashraf Ghani huyó al extranjero y los talibanes aseguraron que van a formar un gobierno islámico abierto e inclusivo. Nada más inclusive que un talibán, ¿verdad? En su discurso Biden dijo que la misión nunca había sido construir una nación democrática en un país inestable, sino en vez impedir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Y hasta cierto punto lo lograron. La idea de la invasión estadounidense era capturar, o bueno, seamos honestos, matar a Osama Bin Laden, destruir a Al Qaeda y derrocar el régimen talibán. Y bueno, cumplieron con todos sus objetivos. Ya no tenían nada más que hacer ahí. Y así entonces le damos fin a la guerra más cara y más larga en la historia de los Estados Unidos. Ahora, pasemos a hablar de todo lo que tienen que saber sobre todo lo que pasó esta semana. Dándole click a este video, porque este ya se terminó. O vean el contexto de cómo llegó Afganistán aquí, dándole click a este video. Como siempre, recuerden que no pasa nada. Es una plataforma 100% independiente y una en la cual las personas que nos ven como ustedes son las que más importan. Por lo cual, si no lo han hecho todavía y quieren que sigamos haciendo ese tipo de videos, les pedimos que por favor vayan a patreon.com slash no pasa nada oficial, donde nos pueden apoyar iniciando de los 3 dólares mensuales y en adelante, donde cada nivel tiene un beneficio diferente. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana o en otro video.